Fíjense ustedes, en medio de su separación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira sigue luchando en los tribunales por las acusaciones en su contra por presuntos delitos fiscales. Y aunque parecía que estaba a punto de llegar a un acuerdo, a una negociación, vaya, la cantante, ¿qué creen? Eligió guerra, vea. Luego de que en julio del 2021, un juez de un tribunal de Barcelona dictaminó que Shakira podría ser juzgada por presunta evasión fiscal por alrededor de 14.5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, ya que la cantante colombiana vivió más de 200 días en España, lo que la hace responsable de pagar impuestos en dicho país. En su momento, medios españoles aseguraron que la cantante estaba en una negociación con las autoridades correspondientes para demostrar que su residencia principal se encontraba en las Bahamas. Sin embargo, poco tiempo después, medios locales informaron que Shakira tenía una casa en el área de Barcelona con su ahora expareja Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. La tarde de ayer, medios internacionales aseguraron que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar irse a juicio, ya que consideró las propuestas desproporcionadas y contrarias a sus intereses, además de acusar a las autoridades de intransigentes y de recurrir a medios indebidos para presionarla a través de su agencia de representación. La cantante dijo, jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco. La Fiscalía ha recurrido a medios indebidos para presionar, tal como hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos. Según los acuerdos, a cambio de evitar el ingreso a prisión, Shakira tendría que asumir que cometió los delitos y así pagar una multa. Sin embargo, no todo está perdido para la colombiana, pues la posibilidad de llegar a un acuerdo está abierta hasta el mismo día del juicio. Híjoles, tener un problema con Hacienda de cualquier país es darte un balazo en un pie. Y más si te están ofreciendo una negociación o un acuerdo y digas no. Ahora, no sabemos, no conocemos los números y lo que haya hecho o lo que le quieren cobrar a ella. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero necesitamos pagarlos. Lalo. Chicos, lo que pasa es que recuerden también que Shakira ya había pagado una deuda por esta situación fiscal, la cual le incrementaron y supuestamente lo que estaba haciendo Shakira también era luchando por que Hacienda le regresara esos millones de euros que ella había pagado. Yo no creo que esté tan preocupada con todo y la situación de Piqué y lo de Hacienda, porque se filtraron unas fotografías de que ella en estos momentos está de vacaciones en Cabo San Lucas, acompañada por sus dos hijos, por Milán y por Sasha. Se encuentra feliz, ella sale desmaquillada, con el viquinazo, cuerpazo, despreocupada, sonriente, entonces tan preocupada, la verdad es que no creo que esté. ¡Híjole! Y sí dicen que está muy ocupada por conseguir el dinero que supuestamente ya pagó Hacienda y está luchando por que no la vuelvan a apuntar, sin embargo, no puede evitar el juicio. Oye, amigo, pero yo creo que sí está preocupada, pero ¿qué hace? Tú ya está en Cabo San Lucas, pues tomar el sol. Pues relajar el cuerpo, tú, pues ya es lo que queda. Exacto, yo no creo que esté no preocupada, sino más bien dice, bueno, ¿saben qué? Necesito un break. Y se lo está dando.